Gracias. Gracias. ¡Bracco! ¡Bravo! ¡Bravo Andrés! ¡Bravo! ¡Bracco! ¡Bravo! ¡Bracco! ¡Jel Stop here, Ispod Arena! Pablo? Don Juan Pablo? Pablo, Mercicloud Dino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo Leo! ¡No hay alguien! ¡Gracias! 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 ¡Blen! 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 ¡Patrick, ¿qué te ha dicho? ¡Blen! ¡Blen! ¡Gracias! 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 ¡Vajmo, ajmo, ¡levo, ajmo, ¡levo! ¡Bravo! ¡Mora a ti si se sremen... ¡Bodri se, bodri se, ajmo! ¡Bravo! Un abrazo, un abrazo. salve 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 sac al salve salve al ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ahí está tu él! ¡Concentración! ¡Doles escutí! ¡Vámonos! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No va! ¡Ajmo Leo, ajmo Leo! ¡Vrati se, vrati se a mírc! ¡Idemo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!